Mientras tanto, vamos a hablar de algo muy importante, del choque sin precedentes entre el Congreso y el Senado. Atención, que esto no paraliza la tramitación de la amnistía. El choque sin precedentes, como ya lo explicamos ayer, lo explicó el señor Muro, y por cierto, lo vamos a tener hoy, porque hizo una explicación excepcional, pues directamente no lo paraliza. Buenas noches, señor Muro, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a ti y a todos nuestros espectadores, Jesús Ángel. Señor Muro, después de la clase maestra que dio ayer usted aquí en el Mundo del Rojo, pues queremos tenerle de nuevo aquí, por una sencilla razón, porque es verdad que hay un conflicto institucional planteado, pero el procedimiento de la amnistía sigue adelante. Cuéntenos usted. Sí, el procedimiento no para. Ayer intentábamos establecer que había varias vías y que, evidentemente, cualquiera de ellas, la que va dirigida al conflicto institucional es una de ellas. Recordamos también que en poder del PP está a pedir, aunque no se lo concedan, la suspensión cautelar inmediata por la gravedad de la alteración en los procedimientos de reforma del Tribunal Constitucional. Incluso también puede presentar un recurso de amparo. Todas estas cosas o todos estos mecanismos que tiene el Partido Popular en su mano para poder ejecutar, en ninguno de los casos, a no ser que, evidentemente, el Tribunal Constitucional aceptara la suspensión cautelar, si no es así, en ninguno de los casos paraliza el desarrollo de la ley. Más o menos se calcula que aproximadamente puede estar aprobada para el 16 de mayo. Aproximadamente, en ese momento, entrará en el Boletín Oficial del Estado y, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado, en teoría, lo más inmediato es la suspensión de todas las medidas cautelares que haya sobre los cerca de 300, casi 400 personas que pueden verse afectadas o más en ese momento. Luego, cada persona en particular tendrá que ir al juzgado para que se le aplique la ley de amnistía y ahí es donde empezará, lógicamente, la reacción de los magistrados, de los jueces, presentando los recursos correspondientes ante los tribunales europeos, más principalmente antes incluso que en el Tribunal Constitucional. Es decir, el mayor beneficiado, aparte de los que puedan o en este momento hayan sido encarcelados, será Puigdemont que, a partir del momento en que se publique en el BOE esta ley de la amnistía, pues, lógicamente, ya no quedará en esa orden, quedará suspendida la orden de arresto. Paralelamente, tenemos el conflicto institucional. Todo este proceso podría llegar incluso a Jesús Ángel a cuatro meses. Es decir, si cada una de las partes agotara los plazos que tiene, es decir, el Congreso, cuando lo reciba, tiene un mes. Luego, cuando, de nuevo, el Tribunal Constitucional, cuando lo devuelve, el Tribunal Constitucional tiene otro mes para mandar alegaciones. Después, incluso, hay otro mes. Es decir, en el caso de que se agotaran todos los plazos hasta que el Tribunal tenga que resolver el conflicto institucional, pasarían, digo, que podríamos estar aproximadamente en el mes de julio. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Pues, realmente, es la pregunta que nos hacíamos ya desde semanas anteriores. Es decir, ¿se podía haber solucionado de otra manera? Posiblemente. Pero esto es lo que va a poner en evidencia es que todos los informes jurídicos que existen en este momento, en este país, en torno a la ley de la amnistía, y digo absolutamente todos los que se han pronunciado, es en contra, salvo el del letrado mayor, que, como bien señalabas ayer, encima hizo, y si no está la firma digital, pero su informe versaba sobre un borrador previo a lo que posteriormente ha sido la ley. Y recordemos, porque yo creo que es importante también para que nuestros espectadores lo sepan, que este conjunto de letrados, el que hizo el informe, es el mismo que lleva años en el Senado sin que su participación haya sido nunca puesta en discusión. Mientras que el informe del letrado mayor puesto ad hoc por el Gobierno de Sánchez para que lo elaborara en escasas 48 horas llevó aparejada la dimisión del interventor y de cinco letrados en el Congreso de los Diputados. Es decir, ese es el único basamento jurídico que en este momento tiene el Gobierno frente a todo tipo de informes de los colegios de abogados que se han pronunciado, de las asociaciones de fiscales que se han pronunciado, y luego, evidentemente, de los estudios jurídicos que ha hecho este último, el informe de los letrados del Senado. Pero no olvidemos que el informe de la Comisión de Justicia de los letrados del Congreso también fue negativo en contra de la ley de amnistía. La ventaja que nos va a proporcionar esto a los españoles es que, con un poco de suerte, con este alud de escándalos que tú ya estás anunciando, no solo los que hay, sino los que vienen, es posible que, cuando alguien tenga que tomar una decisión, pues, o todo esté tan deteriorado ya en los próximos meses, que nos hayan convocado a las elecciones generales, a nuevas elecciones, haya dimitido el Gobierno, o realmente el Tribunal Constitucional y cada uno de sus componentes se tenga que ver ante la tesitura de poner en juego todo su prestigio profesional para avalar algo que nadie, ni en España ni en Europa, está dispuesto a avalar en estos momentos. Aunque, mientras tanto, tengamos que seguir asistiendo a espectáculos bochornosos como lo que son, de verdad, hay que escucharlo una sesión en el Congreso de los Diputados. Yo prohibía, en este tipo de sesiones de preguntas del Gobierno, primero los aplausos, que es de circo y es una vergüenza, y segundo, prohibía tajantemente que el Gobierno no responda, no responde nunca a las preguntas que le hace la oposición. Bueno, se limitan a irse por la tangente, a hacer su speech político, pero nunca responde. Y eso debería estar terminantemente prohibido por el reglamento. Así que, en este momento, Jesús Ángel asista en las cosas. Si, por un lado, se aprobará, también es verdad que aunque no se hubiera presentado el conflicto institucional, se iba a aprobar igualmente, pero de esta manera lo que se está haciendo es cargarse de razones jurídicas, estirar el tiempo para que sigan apareciendo escándalos y de esta manera quizás propiciar un poco más el que la vergüenza torera del Tribunal Constitucional se avenga a dictaminar lo que en coherencia debe dictaminar. Y es que la ley de amnistía es anticonstitucional. Pues, don Antonio Muro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Reciba un fuerte abrazo.